Vamos a darle vuelta a la información, el actor Plutarco Asa confesó que lamentablemente a los inicios de su carrera llegó a sufrir acoso sexual por parte de un director. En total empatía y solidaridad con Sasha Sokol y todas las mujeres que han denunciado haber sido víctimas de acoso, abuso sexual o violación, Plutarco Asa comparte también haber sufrido e incluso llorado el hostigamiento laboral con fines sexuales por parte de un director de casting. Yo sí, también me cuesta trabajo, no me gustaría subirme al tren porque creo que es un padecimiento sobre todo femenino, pero también vivía acoso de algún director de casting y de algún director de cine en su momento, obviamente uno por ser hombre, a pesar de que sí, en uno te salí llorando de ahí, pues te pones a los madres, dices tú un pasito más y te rompo la cara, yo soy norteño y obviamente no iba a pasar esa línea y no te sientes tan indefenso como se puede sentir una mujer ante un hombre físicamente, pero obviamente es igual de humillante y terrible, pero nunca me compré que ese era el camino o que era el único camino y simplemente fue una pésima experiencia y es bueno también hablarlo porque también muchos chavos son acosados por hombres. Y aunque en su momento no pensó en actuar de manera legal, hoy celebra y apoya la valentía de las personas que han denunciado y levantado la voz. Eso hace tantos años, donde me sentí más humillado ya el director ya ni siquiera existe, ya murió, era un director que yo admiraba mucho, entonces la verdad por eso me dolió tanto porque iba muy ilusionado y yo estaba muy chavo. Y el otro la verdad ni siquiera fue, como que me quiso ligar, me citó para una cosa de trabajo en su departamento, me preparó unas enchiladas y me dijo que estaba enamorado de mí y obviamente no fue tan agresivo, me pude salir de una manera más cordial y elegante, luego no me volvió a llamar para casting, pero también es acoso. Claro que sí. Hombres y mujeres, en este mundo desafortunadamente hay que cuidarse los hombres y las mujeres, pero sobre todo las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes, creo yo, porque tienen menos experiencia, tienen menos herramientas con que defenderse. Están más vulnerables, como Isada dice, entonces, qué puercos, quien practique este tipo de actividades. Inclusive también creo que para los hombres luego es más difícil comunicar este tipo de acciones y qué bueno que él haya pues alzado la voz.